¡Suscríbete al canal! Desinterés hacia nuestra cultura Sitios turísticos cerrados Al ver cada uno de estos factores nos dimos cuenta que actualmente el desinterés de parte de muchas personas para aprender de una forma tradicional ya no funciona y cada día perdemos oportunidad de aprender. Al observar nuestra actualidad nos percatamos de la importancia de nuestra bella cultura y de los sitios turísticos que representan nuestra historia. A triste realidad al observar bellos paisajes clausurados y todos los habitantes confinados encerrados a raíz del COVID-19 sin oportunidad de viajar, conocer y aprender de una forma física las universidades maravillosas de nuestra bella nación. Tras reflexionar cada punto llegamos a la conclusión que nuestros usuarios necesitan aprender de una forma clara e interactiva, pero necesitamos un medio por el cual transmitir factores culturales de aprendizaje y llegar a la mayor cantidad de personas. Al analizar toda la información nos percatamos que la mejor solución sería una app móvil la cual nos permite crear un mayor impacto. ¡Ahora les presentamos a Aten! Una aplicación móvil la cual está centrada en el turismo, la gastronomía y las tradiciones guatemaltecas, dándole énfasis al aprendizaje didáctico y creando espacios virtuales atractivos para nuestros usuarios en un entorno educativo y a la vez divertido, llegando con herramientas fáciles de utilizar, tales como los mapas turísticos, nuestras animaciones capaces de mostrar magníficos lugares de Guatemala, recetas gastronómicas, información útil sobre el país, curiosidades no mencionadas de la tierra del Quetzal, noticias nuevas sobre los acontecimientos de la nación, un lugar donde podrás vivir el espilio turismo y más. Tomando en cuenta los KPI en el desarrollo de la aplicación para llevarles a nuestros usuarios lo mejor de nosotros. ¿Cómo funciona REN? Estas son una de las herramientas utilizadas para el funcionamiento de BEN, las cuales permiten ejecutar cada elemento de una manera correcta y que la aplicación actúe de una forma eficaz, proporcionándole al usuario información útil para su correcto uso, dando así la oportunidad de aprender de una forma simple, útil, fácil y divertida. Pasos por utilizar la aplicación Paso 1. Descarga la aplicación. Paso 2. Regístrate. Debes de colocar tu nombre de usuario, nombre y apellido. Agrega tu nacionalidad. Paso 3. Suba una fotografía o crea un avatar. Paso 4. Para crear tu avatar solo debes de presionar en crear y ahí se desplazará a un menú donde te saldrá la opción crear avatar o subir fotografía. Paso 4. Presionas en crear avatar y luego lo puedes personalizar como tú desees, seleccionando entre hombre y mujer, color de cabello, color de piel, color de ojos y vestuario. Paso 4. Si deseas subir una fotografía en lugar de presionar la opción crear avatar, seleccionas la opción subir fotografía y tú escoges cuál deseas publicar. Y listo, a partir de estos pasos ya puedes interactuar con BEN. Sí. Visita. El. Mundo. Mundo. Mundo.